Ayer me metí un palo por el culo, algo que se me quite para desplamarme Creo que ya me está saliendo como que sangre o algo así, ¿no sabes qué puedo hacer? No, es que no me sabría decir que... Jefe, que me dé una nalgada Es que me he portado mal Pues me porto mal Oye, ¿no sabes algo para ponerme así bien drogado? ¿No me quiero dar una nalgada? Solo quiero que me diga una cosa ¿Por qué me abandonaste, papi? Aquí vienen pasteles que lleven cuchillo Lo quiero llevar al penal y a ver si lo meten En la cárcel Que lo metas en un pastel Me abandonaste tú No me niegues Sé que tú me abandonaste ¿Por qué me abandonaste? Yo crecí solo Gracias a ti ¿Por qué lo hiciste? ¿Te lo estás robando? ¿Te lo estás robando? ¿Entonces por qué le estás metiendo así? ¿Te lo estás robando, eh? ¿Qué? No te escucho Te lo estás robando ¿Me estás robando? ¿Me estás negando? Dímelo Te lo conozco Mi mamá me dijo No, llégale, hijo Légale ¿Me vas a correr, papi? Claro Te lo conozco ¿Por qué me niegas? Ahora vamos a entrar a un restaurante lujoso ¿Tú conoces el sistema de comida? No ¿Es bufet? ¿Es bufet? ¿Cuesta trescientos cinco pesos? Ah, ¿no tienes dorilocos? ¿Qué? Dorilocos No, ¿una de eso aquí? No, o una sortita en sonpancles o algo así No, señor No, aquí es comida argentina Ah, comida argentina O chicharrones preparados o algo así Sí, señor Y también hasta tenemos el mismo bigotito Así es Y el también No lo puedo creer que a un simple hijo lo hayas despreciado así de feo, en verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Tienes el Ricochet G4? Radiocontrol Es de Mattel No sé si lo ubiques El Ricochet G4 Viene con cuatro motores ¿A dónde le voy a llegar? Chemo ¿Chemo? Sí ¿No? Mi nombre es Mauricio, no es Chemo Aquí nada de eso Por la comida argentina ¿Pero cómo lo voy a tener? Se quise una agencia de autos Ajá, por eso No, pero no, solo se maneja Sí, yo no lo manejo Eso es malo Hace, bueno, hace un ratito tenía las seis estrellas No sabe como cuánto tiempo dura O sea, aún las tengo las seis estrellas Bien amigos, vamos a entrar en un hotel Mi esposa Mi esposa me está poniendo el cuerno ¿Puedo subir allá arriba Y agarrarlos en la movida? Perdón, nada de eso No, no, perdón No, no, no Es comida argentina A ver, pónganse en mi lugar Si ustedes le estuvieran poniendo el cuerno ¿No harían lo mismo? Pues sí, caballero Pero va a generar aquí un Un poquito Y no, no puede pasar Imagínense, ahorita la tienen da perrito O así, dos cochinadas No, no puede pasar ¿Qué tal hermanos? Tengo una duda Si me metiera un palo de escoba por el culo ¿Creen que me desmadré? ¿Me lo desmadré? ¿Quién sabe, caballero? Sin saliva, sí, total Me lo meto así por ¿Dónde sale la popó? ¿Quién sabe, caballero?